Hace 15 años, el Hospital Vivian Pelas, en su compromiso con la vida, abrió por primera vez sus puertas a un mundo de nuevas oportunidades en atención integral, humana y de talla internacional en Nicaragua. En su fiel convicción de brindarles seguridad y bienestar a los nicaragüenses, desde su fundación, el hospital ha contado con médicos de alto valor humano, a quienes reconoce su honorable labor de salvar vidas y brindar atención de calidad humana día a día. Me siento sumamente orgulloso de contar con los mejores médicos y especialistas en todo el país. Todo lo que hemos logrado en estos 15 años hubiera sido imposible, como dije al inicio, sin su compromiso, entrega y pasión por su profesión. Durante estos años, he tenido el privilegio de tratar a muchos de ustedes y he quedado verdaderamente impresionado de su calidad humana y dedicación a sus pacientes. Estoy convencido que hemos logrado desarrollar el mejor cuerpo de enfermería posible, no solo por su preparación, sino principalmente por su trato humano. El hospital se ha mantenido a la vanguardia en la innovación, cultura de calidad y mejoramiento continuo en atención médica especializada, lo que le ha valido obtener cuatro certificaciones de la Joint Commission International, permaneciendo así siempre fiel a su visión de elevar la calidad de salud de los nicaragüenses y llevarla a estándares internacionales. Aquí en nuestro país hay excelentes especialistas, tanto en el área médica como en otros servicios hospitalarios, en enfermería, en radiología, laboratorio, patología. Hay magníficos especialistas, pero cada uno andaba por un lado diferente, ¿verdad? Y al lograrse este sueño del Hospital Vivian Pela, bajo un mismo techo se pudo juntar a todas estas personas y lograr dar servicios unificados con lo que en su momento era la mejor tecnología del país, la mejor infraestructura, el mejor equipamiento, el mejor hospital y que queremos que siga así y que siga mejorando cada día. En su compromiso con la comunidad, el Hospital Vivian Pela ha creado programas de accesibilidad como Medimás y el Club de la Salud, que permite a la población acceder a una atención de calidad humana y seguridad del paciente en una estructura del primer nivel a costos accesibles. Yo creo que hoy lo que vemos es un grupo de los mejores médicos del país, más preparados, con más experiencia, que de una manera u otra dan fe de que el lugar donde de la mejor manera se cuida a sus pacientes, donde ellos se sienten tranquilos de poder seguir en la noche y de que lo que dicen que se va a hacer se haga y se haga de la forma correcta. Con un cuerpo de enfermería que sabe dar lo que tiene que hacer y que los médicos saben qué esperar de ellos, un hospital que se rige por unos estándares de calidad internacional que también agregan al tema de seguridad del paciente. De manera que ahí conjugan varios elementos, elementos de los procesos, elementos del apoyo del médico, el talento del grupo de enfermeras. En este caso nosotros hoy hablábamos de ciertos cambios a nivel hospitalario, de los servicios hospitalarios que vamos a brindar y también a nivel de tecnología diagnóstica que vamos a tener. No entramos en detalle, pero sí viene un grupo de pruebas de laboratorio nuevas que no están en el país, que aceleran los procesos diagnósticos en la parte neonatal o en la parte de infecciones. Hablamos hoy sobre nuevas tecnologías que van a entrar en este año en la parte de resonancia magnética y la parte de imágenes. La capacitación constante de su personal y la innovación en temas de tecnología médica mantiene a la vanguardia a la institución hospitalaria, gracias a un proceso de mejoramiento continuo de calidad. Por eso se trata de capacitar continuamente, tanto interna como externamente, al personal de enfermería para que esté preparado para todo y para que también esté con el paciente y el paciente no se sienta que está en un hospital donde solo lo pinchan, donde solo le hacen todos los procedimientos que normalmente es en el hospital, sino que se sienta en un lugar más cálido. De esta manera, el Hospital Vivian Pelas ha impactado positivamente en el mejoramiento de la salud de los nicaragüenses y también en la región, pues es reconocido por su excelencia internacional para el desarrollo de la industria del turismo médico. Además cuenta con una unidad de atención gratuita a niños quemados, administrada por Aproken, la más moderna de Centroamérica donde los niños quemados reciben atención integral. Hospital Vivian Pelas, comprometidos con la vida. Elizabeth Reyes, VosTV UDE ¿Qué信? VosTV ¿Qué�좋 parece? Va Gracias.